Estas imágenes compartidas por el guardaparques Andrés Mora nos muestran las condiciones climáticas que se viven en el Parque Nacional Chirripó en Pérez Celedón, con temperaturas muy bajas, mucho frío en algunos días y otros hasta con calor. Por ejemplo, el 8 de enero en el Instituto Meteorológico Nacional dio a conocer que amanecieron con una temperatura de 0.7 grados, precisamente que durante ese día fue una madrugada bastante fría. Señalan que el Cerro Chirripó la temperatura poco a poco se acercaba al nivel de congelación en condiciones de poco viento y mucha humedad, que es posible que se formara esa escarcha o bien hielo en el suelo. Situación muy similar el 14 de enero, pues en el Cerro Chirripó se llegó a los 0.6 grados ese día. Con estos números estuvo cerca también del punto de congelación. Aunque el termómetro marcó una mínima de 0.6 grados, los expertos consideraban en ese momento que debido al viento también y la sensación térmica en el Chirripó se llegó a tener menos de 12 grados. Así que quienes visitan esta área protegida se encuentran con condiciones bastante frías.